Buenos días a todas las personas que se encuentran en este momento participando del lanzamiento de la fase 2 de la iniciativa Spotlight. Me voy a detener en especial en un logro clave para la Argentina como es la puesta en marcha de la primera medición de prevalencia e incidencia sobre violencia contra las mujeres en Argentina, en acuerdo con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Se trata de un proceso alineado con un pilar fundamental de la iniciativa Spotlight, relativo al fortalecimiento de estadísticas confiables que permitan aportar al diseño de la política pública nacional para robustecer la institucionalidad necesaria para el desarrollo de este proceso. Se conformó una mesa de trabajo interinstitucional. El objetivo de la mesa ha sido acompañar y validar activamente, a través de encuentros periódicos, todo el proceso. Así, el trabajo interinstitucional hasta aquí realizado por la mesa muestra la relevancia de contar con una institucionalidad fortalecida y coordinada, que favorezca un diseño metodológico robusto que permita contar con información y evidencia, tanto para la incidencia como así también para la toma de decisión. La encuesta argentina resulta un salto cualitativo para este país, en relación a los países de la región que ya han hecho avance en este sentido. Permite así, a través de esta línea de base, poner en diálogo los datos, no solo de las provincias que forman parte de la muestra, sino trazar comparaciones a nivel regional e internacional. Se trata de un proceso que en alianza con la iniciativa Spotlight y el apoyo técnico de Eurosocial, da respuesta a una deuda histórica de nuestro país. La encuesta se centra en relevar situaciones de violencia basada en género bajo la modalidad de violencia doméstica, que se manifiesta a través de la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia física, la violencia sexual, sufrida por mujeres entre 18 y 65 años, tanto en algún momento de su vida como en los últimos 12 meses, por parte de la pareja actual o de una expareja. El relevamiento incluye ocho provincias de la Argentina y prontamente avanzaremos en incluir cuatro provincias más, garantizando así la representación de todas las regiones del país. Es justamente por ello que debemos esperar a que dicho trabajo de campo concluya hacia fines de este año, para comunicar los primeros resultados, que tanto para el Ministerio de las Mujeres, género y diversidad, serán un insumo clave de diseño en políticas públicas basada en la evidencia. Lo mismo para las provincias involucradas en el proceso. Gracias por ver el video.